De colores Dios hizo las flores De colores Dios hizo las aves De colores Dios hizo los mares De colores Dios hizo los valles De colores Dios hizo los cielos De colores hizo mariposas De colores Dios hizo los niños De colores Dios creó América Tanta con el rojo, aprende a colorear Termina con el verde y eso te va a encantar Y uniendo de colores los niños mirarán Con ladito y con niño aprenderás a dibujar De colores Dios hizo las flores De colores Dios hizo las aves De colores Dios hizo los mares De colores Dios hizo los valles De colores Dios hizo los cielos De colores hizo mariposas De colores Dios hizo los niños De colores Dios creó América Pinta con el rojo, aprende a colorear Termina con el verde y eso te va a encantar Y un mundo de colores los niños mirarán Con ladito y con niño aprenderás a dibujar Gracias por ver el video